¿Qué come Fede en un cumpleaños? Para contarte, ¿qué come Fede en un cumpleaños? Tengo que contarte cómo iniciamos todo este camino de la alimentación de Fede. Sean todos muy bienvenidos, amo nutrirte. Hoy te traigo una respuesta a una pregunta que me hacen siempre, 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 siempre. La incógnita es, ¿qué come Fede en un cumpleaños? Para todos aquellos que siempre me dicen que hablo mucho en mis videos y no les gusta, ya les voy expoliando que en este video voy a hablar demasiado. Así que, si lo preferís dejar de ver, lo podés dejar de ver ahora, nadie te obliga a verlo. Voy a contarles mi experiencia con Fede en los cumpleaños. Cuando nosotros iniciamos este camino de una alimentación biomédica en un principio, ha sido ya unos 7 años atrás, él iba a un colegio donde tenía 37 compañeros y los cumpleaños eran moneda corriente. ¿Qué sucedió? Para nosotros era muy, pero muy, pero muy difícil que en conjunto con este cambio de alimentación, él aceptara que dentro de un cumpleaños no podía comer absolutamente nada. A él le gustaban mucho las pastas que se le ponen a las tortas, estas pastas, acá se llama pasta ballina. Es una pasta llena de azúcar, pero llena de azúcar y muchas veces de muchos colorantes. Entonces, nos resultaba muy difícil que él no quisiera un caramelo, que él no quisiera ciertas cosas. Y lo que decidimos hacer, bien o mal, como te cuento, es mi experiencia, ¿sí? La de cada uno será diferente. Si querés contarme tu experiencia en comentarios, podés comentármela y contarme para que entre todos nos sintamos acompañados en este camino tan difícil de afrontar un cumpleaños con nuestros hijos. Lo que decidimos fue que no fuera a los cumpleaños hasta que no tuviéramos logrado los primeros pasos y las primeras pautas alimenticias. Muchas veces les cuento que Fede cuando inició este camino comía un kilo de pan de panadería, ¿sí? Entonces tuvimos muchos desafíos que afrontar antes de que fuera un cumpleaños. Decidimos eso con mi marido, un año no fue a ningún cumpleaños. Cuando comenzó a ir a los cumpleaños, nos dimos cuenta que Fede se había olvidado de muchísimas cosas, de muchísimos hábitos que había podido resolver, pero nunca jamás se olvidó de la pasta que cubre las tortas y de los caramelos. Por lo que en ese momento nos dimos cuenta que era necesario que nos flexibilizáramos y que tomáramos decisiones inteligentes para el futuro de él. Entonces decidimos negociar, ¿sí? Negociamos con él. La torta no la podés comer. Si querés come un poquitito de la pasta. O sea, la mayor cantidad de gluten lo iba a recibir desde una torta. Entonces el negocio era, nada, comete un poquito de la pasta, pero no te comas la torta. Y comete dos caramelos de la piñata. Los cumpleaños acá en Argentina, no sé cómo serán en otros países, pero acá están llenos de alimentos vacíos, ¿sí? Comestibles. No reciben ningún alimento los niños cuando van a un cumpleaños. De hecho, para celebrar uno de los cumpleaños en un salón, como se hace habitualmente acá, me tuve que pelear con la gente del salón. Llegó a ser una pelea porque yo les pedía que no les sirvieran ni chicitos, que son como los chitos en otros países, ni palitos salados, que también son un ultraprocesado, ni salchichas. La salchicha de Viena, que es tradición ya en los salones, cuando uno les festeja su cumpleaños. Llegué ganando porque yo les llevé los alimentos que quería, las chicas del salón, las que llevaban el salón, burlándose de mí porque los niños no comían todo lo que hubieran comido, quizás, si ellas servían sus comestibles, y yo feliz porque no hubo otro alimento que no fuera un alimento real en el cumpleaños de Fede. Y otra de las cosas que también hacíamos era que si en el mismo mes había tres cumpleaños, él iba a uno solo, no iba a todos, siempre regulando la cantidad de azúcar que iba a recibir su cuerpo. Y bueno, conclusión. Accedimos a que él tuviera algunos alimentos para comer, algunos comestibles, ¿no? De los que él quería, dos caramelos, sí, está bien mamá, dos caramelos está bien, un poquito de esta pasta, si no tenía muchos colores estridentes. Yo le explicaba lo que era un color estridente, ¿sí? Y bueno, y así fue transitando los primeros cumpleaños que fue. Yo le daba de comer bien, bien fuerte, antes de ir al cumpleaños, cosa de que él no tuviera hambre, pero nunca logré que se olvide de esa bendita pasta llena de azúcar, de niveles abismales de azúcar como tiene, que debería estar prohibida en los cumpleaños, pero que son cosas que la gente los toma como algo normal, como algo habitual en un cumpleaños de un niño, ¿sí? Que lo que necesitaría es recibir nutrientes, pero no los recibe. Ojalá muchas personas, a partir de un video como este, o a partir de lo que sea que les haga el click, cambien y resuelvan este tema de la gaseosa súper azucarada, la torta súper azucarada, gluten, ultraprocesados, y todo lo que reciben los niños cuando van a un cumpleaños, que lo único que hacen es restarles nutrientes y no darles la posibilidad de crecer como deberían. La respuesta a la pregunta que me hicieron siempre, ¿qué come Fede cuando va a un cumpleaños? Es esto. Sigue, después de 7 años sigue siendo igual. Igual, igual, él sigue deseando esta pasta súper azucarada, y después hacemos una desintoxicación con carbón activado, cuando volvemos del cumpleaños. Siempre nos mantenemos en 2 caramelos, 3 caramelos, ahora de grande también, ¿sí? Que se podría poner más complicado, y no. Él toma su agua, yo le llevo sus galletitas, si va un cumpleaños donde yo no estoy, nada, le doy antes de comer, y fuimos avanzando, 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 hasta que el día de hoy sigue queriendo los mismos los cumpleaños. Así que, si está conmigo, yo le llevo sus alimentos para que coma, sus alimentos nutritivos reales para que él coma. En otras ocasiones he imitado, también podemos imitar lo que van a hacer en el cumple, podemos llevarle una torta que hayamos hecho nosotros, podemos llevarle unas galletitas que hayamos hecho nosotros. Acá en el canal está lleno de galletitas, lleno de bizcochuelos, lleno de lo que quieras para poder reemplazar en los cumples. Hay que llevar a tus niños, que llevan una dieta especial, que llevan una alimentación especial, para que no sufran esto de no tener con qué. Porque ir un cumpleaños y no dejarlos comer nada, pero tampoco llevarles nada, es un sufrimiento. Directamente quédate en casa mejor. Para mí, ¿eh? No, para mi forma de ver, mejor quédate en casa. Siempre tenemos que ir con algo. A dónde vayamos, si es un cumpleaños, si es una celebración, una reunión de amigos, vas a comer afuera, lo que sea, llévate algo. Siempre llévate algo. Acá, en este canal, vas a encontrar un millón de recetas que te van a ayudar para estos momentos. Así que, bueno, como siempre te digo, si este video te gustó, te sirvió, compartilo, para que otras personas también lo puedan ver. Y, a partir de la experiencia de uno, y de los comentarios que ustedes me dejen con sus experiencias, otras personas también puedan dar este salto, ¿sí? Hacer este clic que les hace falta para darse cuenta que los niños no pueden vivir comiendo azúcar. ¿Por qué? Porque necesitan alimentación real. Porque ese es su seguro de vida a largo plazo. Esto lo tenemos que entender como sociedad, acá en Argentina y en todo el mundo. Los niños no pueden vivir azúcar. Una cosa es que coman un poquito, ¿sí? De vez en cuando, que es lo que sucede con Fede. Fede no come azúcar nunca. En su día a día no existe el azúcar. Y cuando llega un cumpleaños, su cuerpo lo metaboliza. Y se equilibra. Porque otra vez vuelve a su alimentación real. Así que, suscríbete para no perderte ninguna de las recetas que comparto, ninguna de estas anécdotas que tengo como mamá de un niño con autismo, que te pueden ayudar muchísimo. Y nos vemos en un próximo video, acá en Amo Nutrirte. Chau, chau.